Música Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela Yo ya no me pertenezco, soy del pueblo de México Amor, con amor se paga Amor, con amor se paga O tú estás con la revolución o tú estás contra la revolución O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país Siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio Desde hace años vengo planteando lo de la revocación del mandato Que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes El pueblo pone y el pueblo quita El método de medición del Producto Interno Bruto Todo lo monetariza Ya nosotros estamos por crear un nuevo método para medir el producto nacional El producto humano, producto social Hay que buscar nuevos conceptos En vez de Producto Interno Bruto Hablar de bienestar En vez de lo material Pensar en lo espiritual Música Curiosamente similares Y yo no creo en las casualidades Música Idiotes Para los griegos Todo aquel que no se interesaba en la política O no se involucraba en la política Era un idiota Así que acompáñame Dejemos de ser idiotas Música Que onda mis fifís neoliberales Hijos del patriarcado opresor Bueno, hoy 2 de mayo Vamos a platicar de otro De otro hilo Ya vieron lo que decía Hugo Chávez Y repite López Bueno, pues Como ya les dije Yo no creo en las casualidades Y ahora vamos a Tratar este hilo De Piper Que en Twitter La pueden encontrar Como Arroba Piper Trid El hilo El hilo Se llama Normalización De la contradicción Y bueno Pues inicia Tanteándonos una situación Que yo creo Que es muy común Y que todos hemos visto Que normalmente Un joven Que tiene techo Comida Estudios Y smartphone O sea Un joven Con vida Cómoda Considera Que el mejor Modelo Económico Es el socialismo Porque El siente Que tiene poco Y quiere más O Quiere que los demás Tengan menos También Otra contradicción Es que Un partido Que supuestamente Está tan Interesado En la justicia Social Y que defiende Con uñas y dientes La candidatura De un violador O sea La contradicción Es más que obvia Otra contradicción Es Que la secretaria De la función Pública Se enfrenta De tal manera Que busca Detener Una auditoría Oficial A su propia Secretaría Una auditoría Por parte De la auditoría Superior De la federación Si yo soy La secretaria De la función Pública Y me opongo A que revise Mi Mi Dependencia Bloqueo Para que no Lo revisen Pues esa es una De las contradicciones Bueno una más De las contradicciones Otra más De las contradicciones Es que los Seguidores De Morena Y de López Que se la pasan Gritando A los cuatro Vientos Que la oposición Está derrotada Y llena De odio Pero con la Misma fuerza Con lo mismo Que se rasgan Las vestiduras Usan esa fuerza Para atacar A los que No están De acuerdo Con ellos Siguen Minimizando La violencia Actual Y siguen Pensando Que la violencia Es culpa De lo que sucedió Hace ocho Años Otra contradicción Más Que ya estamos Normalizando El presidente De la república Que dice Ser democrático Pero busca Por todos Los medios Acabar Con la pluralidad De las ideas Y cada vez Que puede Utiliza Palabras Que fomentan La división El odio Y los Sospechosismos Esta palabra Que acuño Creo que Santiago Krill A ver Otra contradicción El subsecretario De salud Que no usa El cubrebocas No tiene Cifras Reales Y hace Todo lo que No debería Hacer Para prevenir Contagios Otra contradicción Más La secretaria De la comisión Nacional De los derechos Humanos No levantó Ni una Ceja Ante las denuncias Presentadas Por abusos De las autoridades En las marchas Del 8 de marzo Ni con Todas las denuncias Derivadas Por la falta De medicamentos Otra contradicción Más Las cada vez Más comunes Pérdidas Monetarias Multimillonarias Derivadas De las decisiones Del gobierno Con respecto A Pemex La comisión Federal De electricidad Inversiones El Naim Y la creciente Corrupción De todos Sus programas La contradicción De todos Los seguidores Que no superan Las muertes En el periodo De Calderón Y aceptan Sin problemas Las de este Periodo Que se la pasan Denunciando Estelas de Luz Bardas E Iberdrola Pero aceptan Pérdidas Y corrupción Diez O veinte Veces Mayores Porque el Ejecutivo Dice Que es Honesto Pero bueno Así es El populismo Que vive De la Normalización De la Mentira Y del Cambio De la Realidad A Voluntad Las Contradicciones No levantan Una ceja Mucho Menos Una Sospecha Tenemos Ejemplos Como Consultas Populares Disfrazadas Como Democracia Directa Pero Según Lo estipulado Por la Ley Debe Debe Hacerse Con Una Sola Pregunta Bien Formulada La Respuesta Debe Ser Solamente Un Si O No Sin Más Explicaciones Y Jamás Se Puede Consultar En Elementos Estratégicos Como El Aeropuerto Internacional De La Ciudad De México También Por otra Parte La Decisión Derivada De Una Consulta Mal Hecha Que Es Utilizada Para Beneficio Del Gobierno Es Más Que Sospechoso Por Decir Solamente Un Ejemplo En Una Democracia Participativa Se Hacen Las Solicitudes A Través Del Diputado Quien Las Llevará Al Pleno Y Se Discutirán En Beneficio De Todos Actualmente El Congreso No Representa A Nadie Más Que Al Presidente Aún La Oposición Solo Reacciona En Vez De Hacer Su Trabajo Y Bueno Todos Hemos Visto Esta Caricatura De López Manejando Un Vehículo Que Va En Sentido Contrario Y Quejándose De Que Todo El Mundo Va En Sentido Contrario Menos El Lo Que Si es un Hecho Es Que La Oposición Se Le Ha Olvidado Que Debe Ser Un Contrapeso Cuando La Mayoría Del Congreso Expresa Ser La Bancada Del Presidente Está Cometiendo Un Acto De Ilegalidad E Irresponsabilidad Ya Que Ellos Son La Voz Del Pueblo Y No La Voz Del Gobernante López Quiere Vender Su Gestión Como Democrática Pero Todas Sus Acciones Han Ido Dirigidas A Extender Mandatos Y Otorgar Más Poder A La Figura Presidencial Pero Su Miopía No Solo Es Su Ruina También Es Nuestra Ruina Las Instituciones Y Los Límites Al Poder Se Ponen No Solamente Para Dictadores Como Él Se Ponen Para Limitar Las Capacidades De Cualquier Partido En El Poder Él López Está Apostando A Su Permanencia Pero No Entiende Que Estas Medidas Harán Que Quien Sea Que Quede Después Sea Prácticamente Inamovible Y Jamás Ha Considerado Que Tal Si No Es Él O Su Partido Quien Se Queda En El Próximo Proceso Electoral López López Está Creando Las Bases Para La Dictadura Y Si No Disfruta De Esas Bases Alguien Más Lo Va A Hacer Sin Embargo Quien Saldrá Perdiendo Realmente Somos Todos Nosotros Bueno Mis Fifis Neoliberales Hijos Del Patriarcado Opresor Yo me despido Y como siempre Ya saben Si quieren Se lo Loving Adios